Seguimos amigos, un piloto comercial murió de un disparo en la cara luego de sostener una discusión con un amigo. Habría que poner entre comillas la palabra amigo en la organización El Marqués aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Hola, buenas tardes. En la avenida Rómulo Gallegos, a la altura del hotel El Marqués, ocurrió el crimen de Gerardo Negrín Rodríguez de 53 años. La víctima se encontraba compartiendo con un amigo propietario del restaurante Regio. A las 3 de la mañana, cuando se retiraban del establecimiento, bajo efectos del alcohol, sostuvieron una discusión. Se presume que se disputaban quién iba a manejar el vehículo. Salió a relucir un arma de fuego y Negrín recibió un disparo en el rostro. Ellos estuvieron toda la noche en una festividad familiar dentro del mismo restaurante, que son propietarios de este establecimiento. Y a eso de las 3 de la mañana, cuando ya salían, porque se quedaron ellos dos solos allí, después que todo el mundo se había retirado, cuando salieron que ya se iban a trasladar para su casa, aparentemente una de las partes le dice al otro que no podía manejar en ese estado. Y lo comina, que se baje del vehículo, y en eso hubo una especie de forcejeo manipulando el arma, y es cuando se acciona el arma y origina la muerte del otro ciudadano. Gerardo Negrín Rodríguez era piloto comercial, al igual que su amigo de toda la vida, identificado como Miguel Ángel Cabrera Mendoza, de 39 años, quien luego del hecho se entregó a funcionarios de la policía del municipio de Sucre. En nuestro informe continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión.